Bien, así como están, les voy a pedir que cierren sus ojos para hacer un momentito de silencio, para prepararnos en una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Amado Señor, danos todo lo que nos une a Ti. Quítanos todo lo que nos separa de Ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a Ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la Tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, para quienes no me conozcan, aunque ya vine hace unas semanas a compartir con ustedes, mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico o seglar. Y la temática la voy a cambiar un poco, no en esencia, pero sí en la perspectiva, dado los acontecimientos que han estado pasando. Me refiero a varios acontecimientos. Primero, yo creo que todos están informados en lo que está pasando con Rusia y Ucrania, ¿no? Segundo, yo creo que esto podrán saber más los hombres, pero por si acaso, levante la mano los que saben lo que pasó ayer en un estadio en México, en Querétaro. Muy poquita gente, bueno, algo. Mi recomendación es, no se pongan a buscar con detalle de eso, porque es bestial, bestial, terrible. Yo solamente les voy a describir un poquito, porque tenemos que empezar a también leer estos signos que están pasando en la humanidad, ¿va? A veces creemos que el peor mal, y no estamos del todo equivocados, es la guerra. Imagínate cuánta gente está sufriendo. Más allá de que quién... Yo personalmente, ya en mi canal de YouTube, en los próximos días voy a grabar algo al respecto, mi perspectiva ante guerras es con mucha prudencia, porque somos muy fáciles de hacer juicios que se llaman maniqueos. El maniqueísmo es esto de poner buenos y malos. Y la pregunta es, ¿los supuestos buenos son muy buenos o son buenos totalmente? ¿No hay nada que tengan cola que les pisen? ¿Y los malos son así tan malos, tan malos, tan malos? ¿No habrá alguna cosa que tengan razón? Entonces, siempre es mucho más cómodo entrar en cuestiones maniqueas, de decir, a ver, aquí es quién es el bueno y quién es el malo, y punto. Sin matizar y no profundizamos, ¿va? Entonces, pero bueno, a veces creemos que, bueno, el malo de la película acá, según sea la perspectiva de ustedes, puede ser Rusia u Ucrania, por el gran daño. Pero al fin y al cabo, los que pagan los platos rotos es la población, independientemente de quién sea el malo. Ellos son los que están pagando los platos rotos y son muy crueles, ¿va? Gente desalojada, gente asesinada, gente separada, porque los hombres se tienen que quedar a pelear, las mujeres se van con sus hijos, o sea, la guerra siempre es un drama terrible, terrible. Pero nos podríamos rasgar las vestiduras ante eso sin ver las raíces de una guerra. Y no estoy hablando a nivel político, ya estoy hablando a nivel del corazón, que es lo que en teoría tendríamos que estar revisando en cuaresma. Que es un tiempo para la interiorización, ¿va? Para la conversión. Pero tú no te conviertes, sino primero diagnosticas cuál es el mal, ¿va? Entonces, en este sentido, hay que decir que lo que pasó ayer en este estadio de México no es menos brutal que lo que está pasando en la guerra. Alguien me puede decir, no, ahí estás exagerando. No, no es menos brutal. Porque te lo aseguro, que los que hicieron esas cosas en México ayer, si hubieran tenido las armas que tienen los militares rusos o ucranianos o las bombas, las tiran. ¿Por qué? Para los que no sepan, les repito, yo no les recomiendo que busquen todo eso porque se van a encontrar con cuestiones y no sirve estar viendo eso, ¿va? Pero vamos a resumir. Se empezaron a pelear las porras de dos equipos, el Querétaro y el Atlas. Entonces, se empezaron a pelear y todo esto. Hubo mucha negligencia por parte de las autoridades y todo esto. El punto es de que se agarraron, pero se agarraron de una manera tan brutal. Bajaron a la cancha, había niños, etcétera. Pero los golpes, las imágenes son brutales. Entonces, los desnudaron. Ya estaban desmayados, ensangrentados todos los que iban perdiendo, vamos a decirlo así. Y lo más brutal es ver todavía golpeando a una persona que ya está inconsciente, con un charcote de sangre, totalmente desnuda. Lo hicieron así con varios. Las imágenes son terribles. O sea, eso es de bestias totalmente. Es cosa del demonio, del diablo. Por eso digo, o sea, uno puede ser malo, pero es que, miren, hasta los animales, o al menos ciertos animales que generalmente son violentos, tienen sus límites. Por ejemplo, los lobos. Los lobos cuando se pelean, pues se pelean a muerte. Pero tienen ciertos mecanismos de inhibición. Por ejemplo, cuando ya el lobo que está perdiendo, pues ya literalmente el otro ya le va a morder la yugular, o sea, ya para darle el jaque mate y todo eso, si ese lobo avienta unas gotitas de orina, se frena el otro, se frena la manada y lo dejan ahí. Ya malherido, posiblemente se muera de las puras heridas, pero no lo rematan. O sea, los lobos, animales, a veces tienen más freno que nosotros. Entonces, ¿qué está pasando en esta situación? Y un último caso, por ejemplo, tampoco puedo estar dando detalles ahorita, pero yo continuamente he tratado personas en abuso doméstico y todo esto. Pero desafortunadamente me han tocado algunas víctimas por gente de iglesia, predicadores como tal. Y recientemente, dado que las autoridades civiles y eclesiásticas no han hecho lo que tienen que hacer al respecto, poco a poco se está hablando de esto. Y no tengo miedo. Ver católicos, que ni siquiera estoy diciendo todavía el nombre del abusador, pero católicos que todavía se pongan del lado del victimario, bueno, si las víctimas, si la estaban golpeando, pues es culpa de ella porque no ha hablado la policía. No difame, hermano. No estoy diciendo el nombre todavía. Y cuando lo diga, va a ser compensado porque ese tipo de difamación, ¿qué nos tenemos que hacer? ¿Quedarnos callados? Para que se perpetúe, porque este predicador lleva una y otra y otra y otra víctima y ahí se queda la cosa. ¿Cómo hacemos? Y más si las autoridades han sido tibias. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay toda una cultura no solamente de violencia, sino de tapar la violencia. De ser solapadores de la violencia. No estoy hablando de pecaditos individuales a los cuales cada quien tiene el derecho de que se le guarde su privacidad. Nadie tiene que meterse en cuestiones de vida privada, etc. Pero cuando ya estamos hablando de violencia sexual, física, no nos podemos quedar. Y más con gente vulnerable que no sabe ni cómo defenderse, ni meter las manos. Entonces, primeramente hay que entender que todo el nivel de violencia que está escalando, no solamente en Ucrania y en Rusia, sino que está aquí mismo en nuestras familias. La cuaresma nos tiene que ayudar a empujarnos a revisar esto. ¿Por qué? Porque uno, ¿quién de ustedes diría, ah, yo soy capaz de aventar una bomba? Yo creo que nadie. Pero, por ejemplo, ¿eres capaz de humillar a una persona? De alguna manera, con tus actos, con tus palabras, con todo eso. Créemelo que no estás muy lejos de aventar después una bomba. No hay ladrón que robe un banco que no le haya robado primero el dólar a la mamá. Y este es el engaño de Satanás, que nos va metiendo en un nivel de violencia tan profundo, pero creyendo que uno dice, no, lo tengo controlado todavía. Todo controlado. Ok, ya agredí a mi esposa, etcétera, o a mi esposo, porque también la violencia se da de las mujeres para con los hombres. Lo tengo controlado. Bueno, ya le empujé. Lo tengo controlado. Bueno, ya le pegué. Le tengo controlado. Ya la maté. Ah, pues bueno, se me pasó. Entonces, quisiera hacer el enfoque del tema en base a estas circunstancias de violencia y no hacerlo tanto en ver a los violentos, sino que uno se revise, porque ese es el problema. Para empezar a solucionar las cuestiones de violencia, de cualquier tipo, tengo que ver las violencias que no estoy identificando en mí mismo. Hay cuestiones genéticas, por ejemplo. Podemos decir, ¿alguien es violento por genética porque lo traen los genes y todo eso? No, no hay un gen violento. No hay un gen violento. Pero sí hay lo que se llama epigenética. Epigenética es como las cosas ambientales que influencian nuestros genes. Por ejemplo, si tú vienes de una familia de borrachos, no es que significa que vas a ser un borracho, pero lo que es más fácil es que a ti te hagas más rápido un borracho. ¿Por qué? Porque tu ambiente ha activado todo eso para que favorece a que tú seas un borracho. Tú puedes ser el que corte la cadena de tu familia en esto. Tú puedes ser. O sea, podemos venir condicionados, pero no determinados. Esto es lo importante. Condicionados. Porque tan mal está como aquellos que dicen, no, tiene toda la culpa y listo, no tiene justificación. Claro, no tiene justificación, hizo algo malo, listo. Pero vamos a ver también de dónde viene, de qué familia viene y todo eso, para entender por qué él más fácilmente terminó haciendo lo que hizo. Y por qué a mí ni siquiera se me pasa por la cabeza hacer eso. No para justificarlo, sino para entender que hay condicionamientos que te pueden empujar a eso. Pero son condicionamientos, no son determinaciones. No estás fijo. No, tienes papá abusador, tú vas a volverte un abusador. Tienes un papá borracho, tú vas a ser un borracho. No. De hecho, antes se creía que el cerebro maduraba hasta cierto punto y así se quedaba. Como quedó, quedó. Entonces, lo que recibiste es así quedaba. Hoy ya se habla de neuroplasticidad, que es el cerebro tiene la capacidad de reformarse, de resetearse. Puede estar envenenado de tantas cuestiones de violencia, de vicios, de todo eso. Se puede reformar, se puede limpiar, se puede empezar de cero. Vamos a decirlo en cuanto a salud. Se puede modificar. Y eso es mucha esperanza. Y eso que no le estoy metiendo ahorita, nada de la ayuda, de la gracia, de Dios, etcétera. Nada más a nivel científico y humano, tenemos que entender que sí, tu cerebro puede estar contaminado porque, no sé, vistes tantas veces a tu papá golpeando a tu mamá. Y ahora tú con tu esposa haces lo mismo. Primero, no te justifiques porque no fuiste determinado para eso. Tú con tu libertad, ciertamente estás condicionado, porque es lo que has visto, pero no estás determinado a hacer eso, a repetir eso. Que luego tú digas, pero es que he intentado dejarlo y no puedo dejarlo hacer. Ah, entonces, significa que tu voluntad está débil en esta cosa. Pero todavía tienes un poquito de voluntad, ¿para qué? Para pedir ayuda. O sea, yo no soy tonto como para decir, una persona que ha sido abusada y violencia y que también se convierta violento, ni por sus propias fuerzas va a dejar de serlo. No, hombre. Tiene tantas cosas que le condicionan a ser violento. Pero la pregunta es, con el poquito de libertad que siempre nos queda, puedes estar tú bien traumado, bien todo eso, pero tienes un poquito de libertad. Con ese poquito de libertad, ¿puedes pedir ayuda? ¿Puedes comprometerte en un proceso de terapia, de sanación, etcétera? Claro que sí. Por lo tanto, ahí está la clave. La clave no está en los condicionamientos, porque muchos de esos condicionamientos ni siquiera tienen que ver contigo. Por eso a mí, que ayuda a los hermanos sin techo, los hombres, a mí me re encamiona cuando escucho, no, pues unos drogadictos no quieren salir adelante. ¿Tú te has puesto a pensar que muchos de esos drogadictos ni siquiera decidieron tomar drogas? ¿Vienen con la adicción porque su mamá era la que se drogaba y la heredaron tal cual? Lo ya brincaron la mamá. Por eso, la culpa de la mamá. Tú sabes que se drogaba porque era amenazada, tenía un proxeneta que la estaba explotando. Es que somos bien fáciles para poder asumir las cosas, ¿verdad? Entonces, ciertamente, genéticamente, perdón, epigenéticamente, si lo que activa las cuestiones de genes, te pueden influenciar para un montón de comportamientos violentos. Si hablo de un montón de comportamientos violentos, ¿por qué? Porque hay tipos de violencia. Por ejemplo, hay violencia física. Lo que vimos ayer ahí en el Estadio de México es violencia física brutal, pero brutal. Hay violencia sexual. Hay violencia emocional. Hay violencia económica. Hay diferentes tipos de violencia. Y fíjense, hay algo bien interesante. La raíz etimológica de la palabra violencia, etimológica significa de dónde viene la palabra. O sea, hay unas definiciones que las encuentras en el catecismo, en el diccionario. Esas son como definiciones oficiales del concepto. Pero hay unas definiciones de la raíz, de dónde viene la palabra esa. O sea, de qué idioma, de qué palabrita viene ahí la cosa. Y es curioso, porque violencia tiene las mismas raíces de virtud. Fíjate qué interesante. Virtud y violencia, en cuanto a su raíz etimológica, de dónde viene la palabra, viene de dónde mismo. De vir, que es la fuerza, la valentía, una potencia. Evidentemente, la virtud es una potencia para el bien. La violencia es una potencia, una fuerza, pero para el mal, para destruir. Pero es exactamente lo mismo. Y esto a mí me hace recordar, les cuento una, yo no sé si lo he contado alguna vez públicamente, pero creo que sí. Voy a dar una anécdota mía. Yo soy de un carácter fuerte. Y en mi adolescencia yo estuve en el seminario y hacíamos torneos de fútbol entre los seminaristas y todo eso. Yo antes de entrar al seminario también jugaba bastante fútbol. De hecho, estuve casi a punto de jugar profesional. Simplemente no quise entrar en el seminario en mi adolescencia. Y en uno de esos torneos, y las causas de injusticia a mí siempre me encienden, me prenden. O sea, yo no puedo tolerar cuestiones de injusticia. Y estábamos en una final y mi equipo pierde por unas injusticias. Y se hizo el borotadero en el seminario ahí, el zafarrancho, el omelete, y yo le di un buen patadón al árbitro. Él no vio quién le pegó, porque hasta en eso fui cobarde porque fue de espaldas, ¿verdad? Pero, así como tengo esta cuestión de carácter fuerte, gracias a Dios nunca he adormecido mi conciencia. A mi pecado siempre le he llamado pecado. No es de que, ay, no, pues es que nos cometieron la injusticia. Por eso le pegué, etcétera. No, asumí mi responsabilidad. Nadie, el tipo no vio, no sé cuántos hayan visto, etcétera, porque eso fue un zafarrancho ahí que se hizo. Y ese mismo día, bueno, ya me fui a bañar. Y apenas bañándome, seguía el tiempo de estudio, hacer tareas y todo ese tipo de cosas. Y yo fui directamente a la oficina del vicerrector a acusarme. Y vean que, no me estoy poniendo como ejemplo, pero simplemente para que vean la cuestión. Uno la puede embarrar en la vida, e inclusive grave, 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 grave. Pero precisamente sabiendo que no estoy condicionado, digo que estoy condicionado, pero no determinado, de que puedo cambiar, no puede haber cambio sin haber un examen de conciencia, de tener lúcida mi conciencia. Lo más grave, como siempre digo, no es pecar. Lo más grave es justificar el pecado. Cuando tú al pecado dices, no, es una mentirita piadosa, mentira es mentira, punto. No, 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 es que no es tan grave, etcétera, no. Al pecado dile pecado, porque cuando empiezas a adormecer tu conciencia, es ahí donde ya, o sea, cuando pecas, pierdes una batalla. Cuando empiezas a adormecer tu conciencia, estás perdiendo la guerra. Porque es como diría un predicador sobre temas de castidad y todo eso en inglés, Jason Everett, muy bueno, pone un ejemplo, dice, imagínense que yo estoy dormido, que tengo mi perro afuera, y empieza a ladrar, y no me deja dormir. Le pego un grito, cállate, y se calla. Lo vuelve a ladrar. Le pego otro grito, ya más fuerte, y se calla. Vuelve a ladrar, abro la ventana, le aviento un zapatazo, y se calla un poco más por un poco más de rato. Pero vuelve a ladrar, me enojo tanto, agarro la pistola, le doy un tiro, pum, ya. ¿Ese perro va a volver a ladrar? Ahora, ¿qué pasa si estaba ladrando porque iba a entrar un ladrón? Me fregué. Cuando tú a tu pecado le empiezas a decir, no es tan grave, no, ta, 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 estás matando al perro, le estás aventando un zapatazo, va a llegar un momento en donde vas a matar tu conciencia, y eso es sumamente grave. Por eso, estas personas que hicieron, que repito, no busquen las imágenes, son traumantes, ver, tú dices, ¿cómo puede una persona, no solamente desnudar a otra, dejarla destrozada del rostro con un charquerío de sangre, etcétera? Ya desmayada, sino que muerta. Porque todavía no veo cuántos muertos y todo esto, y todavía le sigue pegando. ¿Cómo está la conciencia de esa persona? Y se compromete inclusive nuestra salvación, hermanos, porque yo estoy convencido de una cosa que ya la digo cada vez más públicamente, porque vi que no soy el único que piensa así. Yo siempre cuando lo decía, decía, es mi opinión, no crean así. Pero ya hace unos años vi que el padre José Antonio Fortea, un exorcista de España, también tiene la misma perspectiva, llegó a las mismas conclusiones que yo había sacado desde mucho antes. Y es esto. Yo decía, Dios es tan misericordioso, pero tan misericordioso, que nos busca día y noche, día y noche, de una u otra manera, y uno de terco se cierra todo lo que quiera. Y yo decía, creo que cuando vamos a estar agonizando y muriéndonos, el Señor es tan misericordioso que la manera como nos va a buscar no nos va a quedar duda de que es Él. Así se ha apareciéndosenos en el último momento, sobre todo porque si estoy en pecado, yo voy al infierno. Si yo no me he arrepentido de mi pecado, yo voy al infierno. Y el infierno es eterno. Entonces, yo decía eso. Entonces, mucha gente me decía, no, pues si fuera así no hubiera gente en el infierno, porque ¿quién en el último momento que se está muriendo, que se le aparece el mismísimo Dios y le dice, estás a tres segundos del infierno, pero si te arrepientes, te vas quizá al fondo del purgatorio, pero de ahí algún día vas a salir al cielo. Entonces, tienes chance de salir. ¿Quién en su cabeza no acepta esa última chance? No puede haber condenados si tú piensas que las cosas son así. Le digo, no, claro que puede haber condenados porque el que mató su conciencia le puede y le va a responder a Dios, le va a decir, pero ¿de qué me arrepiento? Para el que mata y adormece su conciencia, pierde lo que se llama el sentido de pecado. Porque pecaste y en vez de arrepentirte y decirle pecado tu pecado y hacerte cargo de las consecuencias de tu pecado, para adormecer tu conciencia, para no sentir culpa, etcétera, no, no es tan grave. Y vas, y vas, y vas, y vas, y vas al punto en donde hay gente al día de hoy que puede decir, yo necesito confesarme, no robo, no mato. ¿Qué concepción de...? O sea, evidentemente existe el otro extremo, la gente que ve pecado por todos lados, ¿verdad? Los extremos siempre son dañinos. Decía los griegos y después la iglesia, la virtud se encuentra en el justo medio. Cuidado en irse a los extremos. Cuidado siempre en irse a los extremos. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ver una persona, si tú has estado matando a tu perro, callándolo, 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 o sea, calla vez más, callas, calla más. Claro, sientes menos culpa, nada te remuerde casi, casi. Vas a llegar como los de ayer, las bestias que hicieron ayer lo de ayer y que tú dices, hombre, ya lo tienes tirado, ensangretado, posiblemente muerto, desnudo, porque eso es para mí un carácter muy particular diabólico, ¿verdad? Porque no solamente era la pelea, pues listo, ya el zafarrancho ya está por defensa, tú dices, bueno, medio se puede entender, pero ya lo tienes noqueado, qué necesidad de todavía humillarlo dejándolo desnudo y todavía seguirle pegando. ¿Cómo está la conciencia de esas personas? Y nuevamente, no estoy diciendo, ah, rasguémonos las vestiduras por estas personas, todo eso. La pregunta que yo te haría es, ¿tú serías incapaz de hacer eso? Mira, a mí no me pase ni por aquí hacerle eso a una persona, pero si me das un contrato de tres millones de dólares de que te lo firme, de que nunca voy a hacer eso, yo no te lo firmo. Sería estar demasiado seguro de mi fragilidad humana. Los padres del desierto de los primeros siglos decían que precisamente la vida espiritual y sobre todo en cuaresma es explorarse hasta el fondo, vete al fondo, no por encimita. Los exámenes de conciencia que hacemos es hasta en la fila, ni siquiera es que un día antes hiciste un examen de conciencia para irte a confesar, no, lo haces hasta en la fila. ¿Qué tipo de examen de conciencia puedes hacer en 10, 15 minutos? ¿Hasta qué profundidad puedes llegar? Y decían los padres del desierto, porque si entramos dentro de nosotros vamos a descubrir que adentro de nosotros hay un asesino. Yo nunca he pensado matar a alguien, pero tenemos un lobo, tenemos una humanidad, tenemos una naturaleza herida que nos saca y nos va a sacar unos sustos terribles. ¿Por qué? Porque hemos sido cobardes en interiorizar, en explorar nuestra conciencia. Buscamos más bien a ver de qué lado me pongo para sentirme más bueno esto de, nuevamente, del maniqueísmo. No me interesa ser santo, me interesa tener tranquila mi conciencia de que estoy en el lado correcto. Punto. y no reviso hasta, qué es lo que guardo hasta adentro. ¿Verdad? Entonces, el día de mañana tú y yo podemos ser alguno de las bestias estas que, y les digo bestias entre comillas en cuanto a su actividad, porque humanos siguen siendo, pero en su actividad, y si por alguna cosa llegamos a tener poder, vamos a ser como los que hacen la guerra arriba. Hay un autor que no voy a decir el nombre intencionalmente hasta el final, pero voy a tocar algunas citas de él. Hay un autor que dice lo siguiente, bueno, este autor, les puedo dar algunas claves, este autor por muchos años de su vida se dedicó a los más discapacitados. No hizo un centro de discapacitados, hacía casas para vivir con los discapacitados, como si fuera tu hermano, tu hermana, tu prima, tu prima. Y evidentemente discapacitados de todos, mentales, físicos, etcétera. Hizo un proyecto grande, grande de caridad para los discapacitados. Pues él ya ha entrado en esta actividad una vez cuenta lo siguiente, dice este autor. Cuando en 1980 dejé la dirección de la comunidad de Trosley, viví un año como asistente en la forestiera. El grito de angusta de Lucien era sumamente agudo y yo tenía la impresión de que penetraba profundamente en mí. Lucien está hablando de un discapacito que hay muchas cosas. Algunos empiezan a gritar dependiendo de la enfermedad que tengan, la discapacidad que tengan. Este dice, este era un hermano que cuando gritaba era tan agudo, pero fíjate, y ya este autor ya tenía rato atendiendo un montón de discapacitados, viviendo con ellos, tratándolos como sus propios hermanos y todo. Pero había algo en este, fíjate, dice, el grito de angustia de Lucien era sumamente agudo y yo tenía la impresión de que penetraba profundamente en mí en zonas secretas de mi ser, despertando mi propia angustia. Era como si toda una parte de mi ser que había aprendido a controlar estallase bruscamente en mí. Era muy difícil vivirlo. No solo la angustia de Lucien, sino la revelación de lo que sucedía en mí, el descubrimiento de que yo, que tenía la vocación de vivir con los débiles, era capaz de hacerle daño, que había en mí potencialidades de violencia y odio que su grito podía despertar. ¿Qué está diciendo aquí este autor? Tengo un carisma. O sea, no solamente ayudo a los discapacitados, tengo hasta el carisma. Pero esto me puso a confrontar una cosa. El grito de esto es que no lo podía soportar. Me daba rabia, angustia esto. Y decir, ¿cómo yo que he ayudado a tantos? En este momento, si no me controlo, soy capaz de hacerle daño a este discapacitado que hay adentro de mí. por eso hay un autor, un doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, que dice, a la iglesia se le beneficia más revisando la propia conciencia que la conciencia ajena. Porque hoy la práctica y muy extendida y entre la evangelización y evangelizadores es hacernos expertos en estar revisando que si el Papa se equivoca, que si no se equivoca, que si el Obispo, que si todo eso. Y yo generalmente les digo a este tipo de evangelizadores, ¿y para cuándo tuvo un video o una predicación de tus miserias? Cuidado con esto. Estamos viendo signos profundos de violencia y nadie se está preguntando de dónde viene. Solamente estamos escuchando. No, es que Putin tiene algunas intenciones malas. Y luego están acá los de ayer los del estadio. No, es que esos son los malos y todo eso. Y no ves un solo comentario y decir, esto me llama a reflexionar en mí. Mi violencia no ha sido tan brutal como estas, pero como este autor, tengo que descubrir que en mí hay, llámale como quieras, un demonio, un animal, una naturaleza herida que es necesario profundizar y conocer a la luz de Dios. Ni te recomiendo entrar muy dentro de ti sin Dios. De hecho, lo más seguro es que te vas a desesperar y te vas a dar un tiro. Porque decir, cuánta miseria dentro del ser humano. Muy distinto cuando revisas y profundizas con el Señor. Ahí al pecado le dices al pecado, pero la luz, la esperanza de decir, yo he vencido sobre eso. yo tengo capacidad de renovar, de sanar, de restaurar esto en ti. Entonces, hay que profundizar pero siempre con el Señor porque si no, esto es terrible, terrible. Entonces, quisiera poner algunos elementos básicos para que pudieran ustedes también explorar en la cuaresma sus miserias, que es importante. Los padres del desierto decían, mis miserias son la escalera hacia Dios. Parece como contradicción. Mis miserias me separan de Dios. Claro. Pero cuando tus miserias las tomas desde el punto de vista de decir la verdad, de asumir sus consecuencias y de dar la batalla espiritual, tu miseria se convierte exactamente en la escalerita que te va a llevar a Dios. Tu miseria juega en contra de Dios cuando tú la justificas, cuando no le dices pecado al pecado, cuando no estás dando la pelea o peor, cuando ya lo malo le dices bueno. Ahí sí tu miseria va a jugar en contra tuya y en contra de Dios. Pero si tú estás asumiendo, conociendo tus miserias para decirte la verdad y asumir las consecuencias, no empezar a repartir tus culpas, hacerte cargo de tus propios comportamientos, de tus propios pensamientos como una persona adulta y para dar la batalla y batalla significa que más de una vez vas a volver a recaer, pero te levantas y vuelves y das verdaderamente la batalla en contra de tu miseria. Ahí el tocar nuestra miseria no juega en contra de Dios ni de nosotros, ahí juega a nuestro favor, ahí como dicen los padres del desierto es una escalera que te lleva a Dios y una escalera muy buena y muy segura porque por lo general cuando uno va conociendo sus propias miserias se vuelve una persona más humilde. No hay nada y está pasando inclusive dentro de la iglesia, no hay nada más asqueroso que una persona que por ejemplo le voy a poner un caso, no voy a decir nombres, un tipo puede predicar que ser provida y que provida y que provida y provida pero de una golpiza que le puso una mujer la hizo abortar. Ah no, menos mal que eres provida, compadre, menos mal que eres pero como no se sabe se tapa y eso sí, cualquier persona yo no digo que hay que aplaudirles a una persona que está a favor del aborto, pero estos abortistas y todo y tú dices Dios mío este no tiene conciencia o qué, o sea se le borró el pasado de lo que trae él arrastrando o qué. Generalmente cuando uno profundiza en sus miserias desde la perspectiva nuevamente del Señor es muy benéfico ¿por qué? Porque nos hace más humildes. No sé si lo voy a ver esto, tengo muchos años que pasó eso pero bueno no voy a decir nombres tampoco. Una vez me tocó estar en una ciudad y fue algo interesante porque yo iba a predicar esa ciudad en un estado y de pronto el sacerdote me canceló y ahí me quedé y era pleno invierno y ahí neva entonces dije pues ¿dónde me meto? Entonces dije pues me quedo aquí en la estación del tren cierran entonces ¿qué hacía? Como fuera terminé dando en la casa de esta persona y pues él hizo mucho daño en su vida cuando era joven y todo esto y este y a veces salían discusiones de cosas de las cosas que estaban haciendo mal los hijos etcétera y uno veía que la opinión de la madre era más severa y la de él era un poco más tranquila todo eso cuando ves de dónde viene la cosa pues claro él no justificaba él decía lo que están haciendo mis hijos está mal pero tampoco voy ahora con una boca de dignidad de decir ¿de dónde? es como cuando cuando digo ya ahorita son celulares pero a mí acabo de cumplir 40 años a mí todavía me tocó más la era de los teléfonos de casa ¿y cuántas veces a ustedes no les tocó que llamaban a tu papá y tú contestabas y te decían dile que no estoy ah no pero ese mismo día le echas una mentira y castigo ¿ves a lo que me estoy refiriendo con adormecer la conciencia? o sea que tú dices mínimo un poquito de congruencia con esto cuando vas profundizando no justificas el pecado de los otros pero te vuelves más humilde te vuelves más humilde nada más vomitivo asqueroso a los ojos de Dios que una persona arrogante que apalea a la gente que critica a todo mundo que ataca supuestamente denunciando por el evangelio y todo ese tipo de cosas y él tiene más basura de aquellos que condena a esos la verdad yo me compadezco porque dice el evangelio que a quien mucho se le dio mucho se le pedirá y a ti las cuentas que se van son fuertes entonces creo que la clave la clave para esta profundización que podemos hacer en cuaresma es como los dos pilares con los que tendríamos que manejarnos la verdad y la caridad verdad y caridad diría Juan Pablo II no acepten verdad sin caridad ni caridad sin verdad y eso es importante porque hay gente que parece que es muy caritativa y este y no su hijo no sé este hasta en tu propia casa se mete tiene relaciones con la novia y todo eso y tú eres caritativo le comprendes como tú te embarazaste antes de casarte y tú dices no pues qué voy a hacer para decirle lo voy a dejar ahí es falsa caridad ¿por qué? porque te está faltando la verdad la verdad es que está tu hijo viviendo en pecado ahí entonces tiene por eso necesitamos una vida de oración para saber cuándo callar cuándo hablar cuándo corregir cuándo tranquilizarse y tenerle paciencia cuándo respetar el proceso o sea si está mal pero si va caminando poco a poco entonces hay un poco más de paciencia cuándo realmente está sacando ventaja de la paciencia que le estás teniendo Santa Teresita del niño Jesús una monja carmelita descalza murió a los 24 años pero era tan santa que desde que entró al convento le dieron responsabilidades muy altas y entre ellas fue como maestra de novicias y Santa Teresita dice en sus escritos he visto el gran reto que es educar almas se veo que con algunas de las novicias puedo inclusive expresarles mis miserias mis pecados mis vulnerabilidades y les ayudo a crecer con eso pero otras sacarían ventaja de eso y con esas hay que apretarles un poquito más entonces es complicado cuándo callar cuándo hablar mira si no llevas vida de oración vida sacramental revisión de tu conciencia constante ya hoy ya ni se hace lo que antes la iglesia hacía había dos exámenes de conciencias diarios para el católico uno era el mediodía de hecho búsquenlo en el internet así búsquenlo este busquen cuadro del ángelus cuadro del ángelus pintura pintura del ángelus y les va a salir varias cosas pero este les va a salir una pintura muy vieja que es dos campesinos así en el field en el campo todo eso se llama ángelus y están los dos uno al otro viéndose y rezando porque antes los católicos al mediodía hacíamos una pausa para rezar el ángelus el ángel anunció etc entonces se hacía ese ángelus y se hacía un examen de conciencia chiquitito en qué sentido chiquitito revisabas nada más las horas de ese día que estabas despierto no pues ya le menté a la mamá en la mañana a mi esposa tengo al menos la mitad del día para poder corregir antes los católicos tenían más ágil su conciencia no la tenían tan adormecida y el otro este quizá quizá sea un poco más complicado rescatarlos por la vida moderna que tenemos pero el último yo creo que no hay pretexto el último examen de conciencia que se hacía al día era antes de dormir revisabas en la noche y sobre todo muchos si no lo hacían por devoción y santidad lo hacían a lo menos por temor de Dios ¿por qué? porque no sabes si vas a despertar compadre y entonces haces un examen de conciencia y nada que estás enojado con el esposo en esa noche y no te quito el enojo lo que es pecado es la ira es decir un enojo no controlado pero enojarse no es pecado de hecho la escritura dice enójate pero no peques entonces estás enojado con el esposo y todo eso pero en la noche antes de dormir estás haciendo tu examen de conciencia del día dices pues estoy peleado con este entonces déjame le pido perdón a lo menos y una vez una señora me dijo pero eso es hipocresía si todavía sientes enojo no es hipocresía al contrario es no ser tonto porque no sabes si vas a amanecer mañana una cosa es perdonarse y otra cosa es reconciliarse el perdón es gratis y lo puedes dar y lo debemos dar si queremos ser perdonados por Dios estás durmiéndote a punto de dormirte y estás con una bronca con tu esposo pídele perdón ahí o chance y es el que no puede despertar y ya tu perdón no alcanza para él pídele perdón eso no significa reconciliarse reconciliarse se necesita garantías es decir vamos a hablar porque nos maltratamos porque todo ya ese trabajo si Dios les presta vida después lo hacen pero al menos se perdonaron es peligrosísimo estarse yendo a la cama sin arrepentirse y los primeros cristianos tenían esa práctica de ese examen de conciencia antes de dormirse pedirle perdón a Dios pedirle perdón al prójimo que tengo pues al lado o sea si tu mamá vive a 500 millas pues imagínate no lo vas a hacer en ese momento o chance ahorita con un teléfono le llamas y perdón con esto no significa que vamos a arreglar nuestros asuntos sigue habiendo problemas todo eso pero quiero dormirme con mi conciencia tranquila de que delante de Dios me estoy arrepintiendo me estoy de hecho la propia confesión no te vale si no estás arrepentido es una condición para que la confesión sea válida si tu vas y dices tus pecados y no estás arrepentido esa confesión es inválida por mucho que el sacerdote te dé la absolución no has quedado perdonado es requisito para recibir el perdón de la confesión el arrepentimiento entonces verdad y caridad voy a leer el numeral 2486 del catecismo de la iglesia católica que dice así la mentira por ser una violación de la virtud de la veracidad es una verdadera violencia hecha a los demás atenta contra ellos en su capacidad de conocer que es la condición de todo juicio y de toda decisión contiene en germen la división de los espíritus y todos los males que esta suscita o sea la mentira tiene una semillita que contiene un germen a eso se refiere que es la división de los espíritus y todos los males que esta suscita la mentira es funesta para toda sociedad socava la confianza entre los hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales entonces repito nada más ahorita lo del inicio la mentira por ser una violación de la virtud de la veracidad de la verdad es una verdadera violencia hecha a los demás no yo no estoy aventando bombas con Putin no yo no yo no golpea a nadie allá en Querétaro en el estadio pero eres una persona mentirosa estás engendrando violencia y repito la mentira ante todo afecta al mentiroso porque el mentiroso es el primero que se miente a sí mismo sobre sus debilidades no son tan graves no es eso él se lo merecía etcétera etcétera clave en esta cuaresma si quieres profundizar para poder controlar este monstruito que tenemos adentro empiésate a decir la verdad porque somos muy buenos para decirle las verdades a los otros pero nunca nos la decimos a nosotros empieza a decirte la verdad porque si no te va a pasar como esta anécdota siempre la cuento cuando toco este tipo de temas pero por si hay personas que no lo hayan escuchado un amigo sacerdote con un don muy especial de sanación y de discernimiento estaba atendiendo una señora que simplemente no podía progresar en su vida espiritual porque él detectó que había odio por su madre entonces él se lo comunicó a ella y la doña se enojó usted que sabe yo no odio a mi madre eso sería terrible usted que sabe bueno si no te gusta la medicina vete mija se fue como al mes regresó y dice mi amigo el sacerdote dice pues ahí llegó este así como un perrito con la cola entre las patas ya más humilde y me contó que estaba hablando por teléfono con su mamá y su mamá dijo algo que le activó el monstruito este dijo algo y dice padre y me solté por tu culpa me abusaron por tu culpa esto por tu culpa esto por tu culpa esto por tu culpa esto y por eso te odio y le colgué y cuando le colgué me di cuenta que le dije que la odiaba entonces el padre le dice ves lo importante odiar a la madre está bien no pero tú no vas a avanzar si no te dices la verdad la odias y de ahí arrancas dite la verdad no te mientas la mentira siempre va a generar violencia dentro de ti y va a terminar ampliando la violencia a los demás ¿por qué? porque ahí no quedó la cosa dice padre pero esto no es porque vengo todavía me hubiera aguantado mi soberbia decir ay acabo de reconocer que se odio a mi madre lo que me dijo el padre que no quería reconocer me lo hubiera aguantado pero ¿sabe qué? lo que me destrozó fue que cuando ya terminé le dije a mi madre y por eso te odio y le colgué atrás estaba mi hija y me dice que curioso mamá muchas cosas que le has dicho a mi abuelita yo te las podría decir a ti y dice padre me partió el alma porque me estoy dando cuenta que por no decirme la verdad estaba causando el mismo daño que a mí me hicieron cuaresma tiempo tiempo más que de decir y predicar la verdad que no está mal más que denunciar tiempo para que tú y yo nos digamos la verdad y éntrale hasta el más fondo porque hay cosas muy torcidas inclusive hasta cosas buenas mira si si ves a una persona una viejita cruzando aquí la la avenida y ves un muchacho que va y se le acerca y le ayuda a la viejita a cruzar tú que puedes asumir hay un hombre caballeroso un hombre bueno etcétera pero que tal si la ayudó porque este quiere llevarla a su casa para robarla o este algo menos grave le gusta la la nieta de la vecina y quiere hacer puntos no sé las intenciones del ser humano están bien mezcladas y solamente uno crece delante de aquel que dijo que yo soy la verdad no una verdad la verdad solamente uno crece cuando uno está dispuesto a que esta verdad me resplandezca entre hasta adentro y vea todo mi cochinero y vea que hasta las cosas que me tienen por santo la gente y buenecitas ni siquiera las hago de corazón es realmente pura apariencia y me digo la verdad y empiezo a ver las raíces de mis miserias de mis pecados que estoy justificando porque si no no vamos para ningún lado hermanos no vamos para ningún lado podrás hacer miles de retiros agarrar a ser hasta presidente de la parroquia etcétera etcétera ir hasta con el papa y todo eso y te vas a morir y a la hora de la hora que llegues con nuestro señor el señor te va a responder como les respondió a unos en el evangelio que les dice llegarán y me dirán prediqué en tu nombre saqué demonios en tu nombre imagínate buen currículum saqué demonios en tu nombre y yo les responderé no los conozco apártense de mí basta no estamos en tiempos para ahorita hay muchos alarmistas estamos en tiempos de crisis y todo eso pero se reducen a creer que la fe es una cuestión de ten doctrina bien y las reglas y todo ese tipo de cosas y nunca ayudan a la gente a encontrar su verdad porque eso es lo que Cristo quiere purificar quiere convertir a Cristo no lo haces tonto yo ya hice un curso en la arquidiócesis ya tengo esto ya tengo el otro ya voy a tantos retiros etcétera ahí a veces me da tanta risa mira les voy a decir un caso tampoco puedo decir nombres una vez saqué a una muchacha una migrante que estaba siendo explotada pero por una pareja catoliquísima de esas que te llegan y dicen yo conozco y es cierto yo conozco al obispo tal yo conozco al obispo ha venido a comer aquí a la casa etcétera y todo eso y a la muchacha se la trajeron de México no le estaban pagando lo prometido le habían quitado el pasaporte para que no huyera y todo ese tipo de cosas nadie se olía a eso ya si me generan la que me se me vino encima cuando yo me metí en esa cuestión dije pasta si tú si tú quieres ir construyendo un catolicismo de fachada allá tú cuando mueras te vas a estrellar delante del juicio de Dios te vas a estrellar delante del juicio de Dios y feliz aquellos que quizá no son los más perfectos y más santos pero se dicen la verdad son personas humildes son personas como la parábola del publicano y el fariseo el fariseo no salió dice la parábola no salió justificado del templo y cumplía con todo yo ayuno yo doy el diezmo yo todo eso y el dedo parado y toda la cosa y no salió justificado y el que salió justificado es el publicano que ni se atrevía a levantar la mirada y le decía señor ten piedad de mí que soy pecador cuaresma es un tiempo para conversión pero déjense discúlpenme los términos un poco fuertes déjense de la payasada de tener conversiones de maquillaje es tiempo de que reconozcas la suciedad que hay dentro de ti tus intenciones que por mucho que las maquilles a Dios no lo haces tonto dite la verdad de por qué haces las cosas inclusive las cosas de servicio y de caridad y todo eso dite la verdad dite la verdad de ciertos pecados que los tienes ahí bien tapaditos y que Dios no les asusta pero que esos te van a llevar a la condenación si crees que tapaditos ahí te los puedes llevar y nunca enfrentándolos y confrontándolos sino justificándolos dite la verdad porque dice el catecismo aquí la mentira que lo contrario es la verdad la mentira por ser una violación de la virtud de la veracidad es una verdadera violencia hecha a los demás yo no necesito ser un sabio para saber que las personas que hicieron ayer eso en el estadio en su vida se han mentido mucho de quienes son de los sentimientos que venían ahí aplacando aplacando les abrieron la puertita que ahí tiene mucha la negligencia los policías el club etcétera etcétera vieron este el panorama o el ambiente perfecto les salió ahora si el lobo en su ámbito normal no es tan fácil ahorita que todo mundo está pegando aquí tiro saco lo peor de mi este autor que todavía no digo nombre dice lo siguiente fíjate la violencia es un lenguaje que llama la atención una atención necesaria para tener el sentimiento de ser el violento en pocas palabras está como se dice una mentira de quien es en el fondo es irónico el violento está diciendo quiero ser o sea no me atrevo a reconocer quien soy y con este acto es como un grito decir quiero ser alguien es un grito que surge de la angustia y de la imagen herida de uno mismo esto muchas veces también en psicología se llama proyección generalmente de lo que a veces terminamos atacando y criticando más es precisamente de lo que nosotros tenemos y lo proyectas en el otro esto pasa mucho con los psicópatas que golpean a mujeres y todo esto hay una cosa que se llama el gaslighting el gaslighting es les empiezan a hacer un jueguito de decir no eres una mentirosa no tú ya estás mal de la cabeza tú estás loca etc y de tanto repetir y de tanto repetir la persona literalmente termina creyendo en lo que el abusador le está diciendo le deforma la realidad ya la víctima cree que las cosas y hay víctimas yo lo escuchaba en chistes hasta que empecé a tratar casos mujeres que literalmente están convencidas de que las pegan porque las quieren y lo dicen en serio ven siempre la raíz de la violencia va muy de parte de la mentira tanto del manipulador como de la parte de la manipulada dice este autor es un grito que surge de la angustia y de la imagen herida de uno mismo para ayudar a que el opresor o el violento se libere es necesario entender los mecanismos de miedo que se encuentran en la raíz de su dureza los miedos sé que es difícil pero si no le pones nombre a tu herida el señor difícilmente va a trabajar ahí hay que ver esos mecanismos de miedos es curioso pero esto ya la psicología lo ha estudiado generalmente este tipo de personas así bravuconas y todo que gritan y todo eso son personas que ha de cuenta que por dentro y discúlpenme el ejemplo como lo ponga por dentro se están orinando de miedo precisamente por eso gritan porque ellos creen que no y a la mayoría los engañan pero gente que un poquito estudia este tipo de cosas por eso uno les puede decir a todos esos abusadores no te tengo miedo sé que puedes ser una estupidez en contra mí y todo eso pero no te tengo miedo porque en el fondo sé que por dentro te estás orinando de miedo el problema está en que tú no tienes los pantalones tienes pantalones para golpear pero no tienes pantalones para confrontarte a ti mismo para reconocer tu propia miseria pero es curioso el violento en pocas palabras está lleno de miedo de miedo y cuáles son las palabras que más se repiten en la Biblia y que el Señor las repitió un montón de veces no tengan miedo no tengan miedo esos en vez de escuchar al Señor esconden el miedo y fruto de su miedo van y lo van escupiendo en los demás con diferentes tipos de violencia dice este autor para ayudar al opresor se libere al violente se libere es necesario entender los mecanismos de miedo y que se encuentran en la raíz de su dureza último punto ya voy cerrando les dije verdad y que verdad y caridad caridad verdad y caridad porque repito si por ejemplo tú te empiezas a decir tu verdad y no metes la caridad tú misma vas a terminar loca y te vas a dar un tiro porque dices en verdad yo soy una basura que no merece vivir si tú ayer di todo un retiro en una parroquia sobre la humildad sobre un documento del Papa León III sobre la humildad fue chistoso porque al final en la sesión de preguntas y respuestas una señora se me acerca y me dice no es pregunta nada más es un comentario de todo lo que dijo pues ya vimos que entonces estamos casi mal entonces ahora que voy a hacer con la culpa o sea que voy a hacer con mi cabeza si ya me enteré que estoy todo mal entonces ya le dije le di el consejo vive el momento presente si usted está metiendo y acaba de reconocer que mete la pata por todos lados vive el momento presente si está usted cocinando y usted es diríamos negligente cuachalota a la hora de hacer la comida desasiada de todo eso no piense en los problemas en donde usted se equivoca con sus hijos solamente céntrese en lo que está viviendo aquí y corríjalo de aquí listo punto porque desde luego yo le entiendo señora se acaba de enterar de que falla aquí falla acá falla acá falla acá vaya en el momento presente tiene una conversación con las amigas generalmente falla porque siempre hablar con las amigas es viborear tragar prójimo etc deje el problema con su esposo etc céntrese usted ahorita tiene reunión con sus hijas o con sus amigas domine la lengua aquí ahora nada más se le pide eso tiene un montón otras cosas que corregir sí pero ahora aquí porque chance y le da el infarto aquí y punto y así se va entonces tiene que entender el valor o sea nosotros tenemos que ir al pasado por ejemplo cuando vamos a hacer un examen de conciencia para la confesión revisamos el pasado tenemos que tener cuestión del futuro porque imagínese pobre de aquel que no desea estar en el cielo que es parte del futuro pasado y futuro es importante pero lo más importante para nosotros los seres humanos se llama presente es lo que tienes punto tu pasado haya sido como haya sido es pasado el futuro tampoco todavía lo tienes está por delante no existe lo único que tienes aquí para amar al señor y al prójimo es el aquí y el ahora punto este autor dice unas cosas con la caridad ya estoy terminando dice la negativa a comprender los sufrimientos de los otros se convierte muy pronto en desprecio y tiranía y estas son las fuentes de todas las divisiones de la violencia y del odio estas son las fuentes de la violencia y del odio que es la fuente la negativa a comprender los sufrimientos de los otros que es la caridad sino ese amor concreto por el prójimo por ejemplo en el caso del prójimo también es en relación a Dios pero con el prójimo cuando yo llevo una vida egoísta cuando yo soy primero yo después yo y al último yo cuando no me compadezco de las necesidades de los otros de los sufrimientos de los otros etcétera yo estoy generando un violento terrible porque lo que engendra la violencia es la pérdida de la sensibilidad del sufrimiento del otro fíjense el papa hace unas semanas atrás en una audiencia se le vino uno de estos tantos católicos que se creen más que el papa y le empezó a gritar al papa le dijo que por el uso de mascarillas y todo eso le empezó a criticar y todo eso y el papa al final de la audiencia lo estaba interrumpiendo ya lo sacaron los guardias de ahí del Vaticano y el papa y el papa al final de su audiencia dice como vieron hubo un hermano que estaba gritando y por lo tanto estaba sufriendo vamos a orar por él hay un predicador que analizó eso y dijo ahí se equivoca el papa predicador católico ¿desde cuándo gritar es este sufrir? ahora curiosamente hay ese tipo de predicadores que han golpeado mujeres sus propias mujeres y yo pensaba pues con razón las golpeaban si ni los gritos ni el llanto de su esposa para ello es signo de sufrimiento el papa sí como también ha atendido tantas víctimas sabe cuántos gritos hay dolor y todo esto pero es que ellos mismos se van revelando los violentos se van revelando empiezan a minimizar el sufrimiento de las personas hay uno que por ejemplo no bueno hay muchos que no me aguantan a mí ya sabrán por qué como hablo entonces este pero yo nada más hice una oración como ya no pueden hasta se metió en cuestiones de mi salud porque yo estuve bastante mal y todo eso parece que le hace daño la enfermedad le hizo daño tú llegas a ese nivel de crueldad de decir oye yo estuve dos semanas en un hospital casi muriéndome y a ti nada más se te ocurre meterte para burlar de la salud de que algo me afectó la cabeza esto digo yo no lo tomo personalmente si yo agarrara personalmente las cosas que se dicen de mí pero ahí ellos mismos están revelando el monstruo que son y el monstruo que sigue engordando porque no se dicen la verdad y porque son personas que no les interesa en absoluto la caridad una persona que es propia iniciativa cercana a los que más sufren de hecho la iglesia lo menciona así la iglesia tiene la opción preferencial no exclusiva preferencial por los pobres un católico que no tenga preferencia por los pobres en el amplio sentido no pobre es material solamente hay pobreza de soledad pobreza quien no arde en su corazón quien no esté diciendo de qué manera puedo ayudar al que sufre cuidado que puede estar creciéndole un monstruito de violencia adentro ustedes creen que los que golpearon ayer así brutalmente todo esto no sé cada semana van y asisten a los pobres o van con los huérfanos o van con a los hospitales etcétera se han desensibilizado del sufrimiento humano quien es el que puede destrozarle la cara a una persona todavía destrozado ensangrentado todavía desnudarlo o sea para humillarlo dejarlo ahí desnudo y todo eso sino el que ya no siente nada ante el dolor de los demás la indiferencia ante el dolor de los demás y fíjate una persona que está en caridad así con su ¿cuántos santos han tenido caridad con sus propios verdugos cuando les ha tocado sufrir a sus verdugos en algo o sea el de caridad inclusive tiene caridad hasta por los sufrimientos del verdugo ahí es donde se ve la gran conversión y la verdadera transformación que puede hacer Dios en un alma podemos ver por un lado hasta donde puede llegar el humano tan brutalmente como lo de ayer pero así podemos tener santos que tú dices Dios mío que belleza de virtud que belleza de humildad que belleza de amor y caridad dice este autor necesitamos transformación porque hay mucha tensión y es lo que estamos viviendo ahorita esto lo dijo hace mucho pero por eso aplica ahora necesitamos transformación voy a cambiar la palabrita por lo del retiro necesitamos conversión porque hay mucha tensión y egoísmo en nosotros el violento el bravucón ni siquiera se entiende a sí mismo tiene mucha tensión y egoísmo en nosotros vemos el mundo solo a través de nuestros ojos no estamos liberados para ver a las personas como Dios las ve esto también lo he venido mencionando recientemente cuidado con la evangelización que a veces se predica como que la meta es no cometer pecados no la meta no es no cometer pecados la meta es amar como Jesús ama por eso pongo el caso por ejemplo la pornografía está mal está mal pero la meta no es no ver pornografía la meta no es ver con morbo a la mujer la meta es si la ves a la mujer con los ojos que Cristo la ve porque hay personas que puedan sentirse unos santazos no yo no veo con morbo a las mujeres no yo no veo pornografía pero no las ves con los ojos de Dios cuando llegues al juicio de Dios te vas a estrellar compadre porque la meta no es ah listo ya no peco en esto ya no peco en esto ya no peco no diría San Juan de la Cruz al final de la vida seremos juzgados por el amor inclusive San Pedro en su carta dice que el amor y la caridad purifica de pecados entonces la meta es amar como Cristo ama la meta por eso tampoco esto tendría generarles esperanza mira Dios no está esperando de que seas un perfeccionista quiere que seas perfecto pero perfecto como en sentido de santidad pero una cosa es ser santo y otra cosa es ser santurrón una cosa es ser perfecta y otra cosa es un perfeccionista entiende que los santos tienen sus miserias pero siguen siendo santos porque nunca las justificaron porque dieron la pelea contra sus miserias porque iban continuamente con humildad al Señor hay un santo San José María Escrivá de Balaguer que fue el fundador del Opus Dei que eso lo pueden ver él hacía reuniones de preguntas y respuestas y están en video y van a ver que muchas veces muchas veces de esas preguntas y respuestas al final siempre les decía recen por este sacerdote recen mucho por este sacerdote porque yo puedo ser capaz de los más grandes crímenes que ustedes se puedan imaginar buen punto tú ves a San Felipe Neri que se convierte hombre cuando uno se convierte se vuelve un poquito más humilde a lo menos en el tiempo de conversión porque tienes tanta basura ves que el Señor te ha perdonado tanto le bajas tres rayitas a tu soberbio y San Felipe Neri decía Señor no quites a Felipe de tu mano que si lo retiras de tu mano te puede traicionar peor que Judas lo bello lo hermoso es que San Felipe Neri al casi ya morir ya cuando era un santazo como se dice en 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 la iglesia con olor de santidad o sea que ya la santidad le salía por los ojos y todo eso se está muriendo diciéndole Señor no retires a Felipe de tu mano que si lo retiras de tu mano te puede traicionar peor que Judas una cualidad que todos sin excepción todos los santos tienen independientemente del carácter que cada uno tenía que todo esto es que se mantienen humildes hasta el último momento de su vida no significa perfectos o perfeccionistas sino siempre conscientes de que si han avanzado algo en la fe ha sido por pura misericordia de Dios porque yo si esto estuviera a mi cargo no llego ni a la esquina y cuando caen y pecan tampoco se desesperan porque eso lo decía ayer en el retiro sobre la humildad Santa Teresita tiene una oración sobre la humildad y le dice en pocas palabras es larga la oración pero en pocas palabras le dice Señor le pide la humildad y todo eso dice al final en la noche digo en la mañana me despierto queriendo ser humilde y en la noche me doy cuenta que he cometido muchas faltas de orgullo muchos actos de soberbia es entonces en donde el desaliento me tienta pero he entendido que el desaliento es otro tipo de soberbia pobres de aquellos que dicen listo vamos a dar en la pelea nuestro pecado y caen y dicen tanto que me he esforzado no ya dejó la toalla no esto no puedo vencer y todo eso soberbio arrogante el humilde no se da no lloriquea el humilde dice listo avancé tres pasos y ahorita ya me regrese cuatro con humildad reconozco mis faltas me hago cargo de las consecuencias de mis pecados pero de aquí no me quedo ahí lloriqueando me levanto y adelante eso es lo que es un humilde los que se dan por víctimas no nadie me quiere estoy feo no se este termino porque no he querido decirles el nombre del autor alguien podría decir wow que autor tan sabio estas cuestiones imagínate también ayudaba a los discapacitados y todo ese tipo de cosas él murió hace como tres años tres cuatro años por ahí su nombre es Jean Vanier yo he leído muchos libros de él lo admiro y lo sigo admirando en lo que escribió porque tristemente después de su muerte salió de que abusó de algunas mujeres gracias a Dios no es de discapacitados gracias a Dios no eran menores de edad eran mujeres adultas como tal pero terminó abusando de algunas mujeres y tú te explota la cabeza cuando tú dices un hombre que tanto bien hizo a los discapacitados que escribía con tanta sabiduría que tú lo veías era un hombre así grandote así y tú le veías bondad en los ojos etcétera ¿cómo pudo llegar a hacer eso? pues bien es aquí donde la clave está en que muy probablemente monitoreó solamente un área de dos áreas que son irrenunciables para el católico se las digo así en síntesis porque yo no tengo mucho tiempo una dice el Papa Benedicto la fe ante todo no es un acto intelectual o no es una cuestión lo voy a poner en términos más sencillos para que me entiendan la fe no es ante todo una doctrina y una moral que es lo que muchos católicos ahorita evangelizados venden tú no eres verdaderamente católico porque tú no aceptas bien toda la doctrina o toda la moral y todo eso y por eso critican al Papa y todo eso espérate la doctrina y la moral son importantes pero no es lo primero y lo está diciendo alguien experto en doctrina gran teólogo como Benedicto 16 lo primero en la fe no es una excelente doctrina y no es una moral que dice al final voy a dar este chance para preguntas si quiere entonces este una una este lo primero lo primero dice Benedicto 16 es un encuentro con alguien vivo la fe es ante todo un encuentro con alguien vivo porque porque la pregunta de los 500 mil alguien puede tener buena doctrina y buena moral es decir buena doctrina no se sabe toda la doctrina de la iglesia buena moral no se mete con la vecina o no hay pornografía o no roba no mata etcétera puede hacer todo eso y eso es igual a tener una relación profunda con Cristo no hay gente que tiene excelente doctrina y excelente moral y no tiene relación profunda con el Señor entonces no es lo mismo entonces primera cosa tenemos que entender la fe ante todo si tú te quieres decir realmente católico entiende qué relación tienes con el Señor si estás teniendo una relación de profundidad de amor de confianza de humildad de abandono etcétera y todo en este tiempo la cuarema es un tiempo exquisito para profundizar en la relación con nuestro Señor pero luego desde luego si tú te relacionas con nuestro Señor te vas a dar cuenta que es el mismo Señor quien ha dejado una doctrina y una moral y creo que es aquí donde patinó esa es mi hipótesis me puede equivocar Jan Vanier en la relación para con el Señor mis respetos porque nadie por mucho que haya abusado de esas mujeres nadie me va a decir a cuántos discapacitados no ayudó cuánto no sufrió por sacar adelante a todos esos discapacitados en el mundo entero las casas se llaman las casas del arca y están en todo el mundo entero toda la obra que hizo etcétera los libros o sea yo no creo que él estaba fingiendo pero cuál es el problema no cuidó la cuestión de la doctrina y de la moral y es aquí donde si nos tenemos que formar ¿por qué? porque ¿de dónde viene el abuso de Jan Vanier? Jan Vanier tuvo un director espiritual que también fue abusador después se descubrió y fue abusador también pero no crean que fueron unos abusadores como de estos depravados que querían hacer no se metieron en unas teologías raras de mezclar como teología con sexualidad y toda esa cuanta cosa entonces ellos creían que estaban haciendo bien ellos creían que era una visión espiritual de la sexualidad y de la teología etcétera ¿por qué? los abusos pasaron en dirección espiritual pero no o sea no se imaginan a Jan Vanier como un abusador de estos que está depredando etcétera no fue una mala formación en la doctrina con respecto a nivel sexualidad por eso no da la misma ser católico que ser pentecostal que ser musulmán que ser todo eso no da la misma yo no estoy diciendo que no pueda haber gente protestante que tenga una relación muy profunda con el señor pero de doctrina compadre no estás bien a lo menos no en todo repito entiendan el equilibrio al que quiero llamar porque hoy sobre todo la comunidad hispana se ha aficionado mucho por los evangelizadores que pura doctrina 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 y no llevan al señor a lo primero que es relacionarse con el señor entonces tenemos un montón de católicos que ya saben apologética que ya saben defender la fe y todo eso pero que no tienen ni el más mínimo amor por el prójimo porque no lo tienen por el señor realmente porque no tienen relación con el señor pero por otra parte tenemos a muchos que pueden estar fomentando mucho la relación con el señor y les da valiendo bueno pues si tú crees que la santísima trinidad son tres y tú cuatro pues allá usted es tolerancia entonces no es que podemos llegar a cosas graves si empezamos a distorsionar la verdad que esto lo que fíjate lo que le pasó a este hombre una falta de formación que tuvo este con respecto a la doctrina de 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 la sexualidad lo hizo meterse en cosas que él parecía de alguna manera que estaba pues bien como tal se ha dicho de paso por eso yo no recomiendo a directores espirituales laicos él era un laico a mí me dicen oye puede ser mi director espiritual no primero no me siento capacitado segundo soy laico ¿cuál es el problema? que los laicos no le damos cuentas a una autoridad o sea yo no voy y me reúno con el obispo digo yo tengo permiso del obispo y toda la cosa para predicar pero no es me reúno mire obispo señor obispo gómez aquí en este caso mire ahí le va todo esto de hecho no doy cuentas en cambio un sacerdote una religiosa un laico pero consagrado con votos públicos con un obispo con una institución de la iglesia eso si pueden ser ¿por qué? o al menos es más seguro porque si tú vas a pedir dirección espiritual ellos si van a tener que estar dando cuentas con una autoridad y esto se los digo porque hay en algunas diócesis en donde cada vez se está siendo más famoso que laicos den dirección espiritual yo lo veo muy peligroso si un hombre tan bueno como era Jean Vanier terminó metiendo la pata ahí ¿verdad? entonces pero en resumen lo primero eso sí que no se quite lo primero es la relación principal con nuestro Señor de nada te sirve tener excelente doctrina y excelente moral si no estás ardiendo por el amor al Señor si no te estás dejando amar por el Señor si no estás teniendo una relación diaria y continua con el Señor personal no intelectual nada más de que sí creo que Jesucristo es Dios y hombre verdadero etcétera y te recitas casi casi el catecismo no como con alguien vivo verdaderamente vivo así como ustedes me están viendo de hecho más vivo que yo diría que lo que yo estoy ahorita porque mi vida todavía es pasajera yo me voy a morir él ya está resucitado él está más vivo con mayúsculas que cualquiera de nosotros aquí tú eres consciente de eso tienes esa apertura eso es lo más importante pero luego no dejen y minimicen la parte de la doctrina y la moral es importante y les digo porque la otra vez que les vine a dar en la charla fue sobre las revelaciones privadas ah como nos gusta nuestra raza hispana que los mensajes de la virgen que la virgen habló aquí que la virgen acá y esa doña no me puede decir ni siquiera el nombre de una encíclica y no me puede decir un texto del evangelio cosas mucho más importantes que las revelaciones privadas se leen en los libros de cualquier cosa que pueden ser bueno no estoy en contra pero nunca se han acercado al catecismo de la iglesia católica a la santa biblia lo más seguro es que con muy buena intención corras el riesgo ojalá que Dios no quiera como lo que le pasó a Jean Bagnard la falta de forma lo termino así ya una oración la buena intención no basta no basta y siempre pongo este cuentito dicen que había un chango un mono como dicen los brasileños un macaco que se convirtió entonces ya es cuando recién convertido estás bien filoso y si te mandan a África evangelizar yo voy como no etcétera o sea recién convertido uno está bien encendido entonces así estaba este changuito este mono y dice quiero hacer mi primera obra de amor por Dios ahora que vi cuánto me ha perdonado estoy convertido de todo eso y de pronto estaba ahí en el árbol pensando qué podía hacer por amor al Señor y vio un pescadito ahí en el río se le avienta lo saca y dice ya hice mi primera obra de amor por Dios este animalito se estaba ahogando y lo salvé nombre de intención buenísima buenísima pero la falta de formación en saber que los peces viven ahí cuaresma tiempo para profundizar en la relación del Señor pero tampoco me le quiten formación eso sí tampoco se vayan a la formación y no se hagan tontos que no tengan relación con el Señor porque nada más van a estar construyendo gente que sepa mucho de Biblia de catecismo y todo eso pero no gente que se está pareciendo a Jesús en la manera de hablar de actuar de comportarse porque no tiene relación con Él simplemente cumple reglas toca ayuno pues ayuno será toca ceniza toca ceniza toca no robar pues no robo no por amor simplemente porque la regla es no robar punto ya ok bien voy a hacer una oración y ya la hermana me dice si todavía queda algún tiempo para alguna pregunta cierren sus ojos voy a hacer una oración bueno es como un tipo poema brevecito de un santo que vivió en un ambiente tan pero tan pero tan violento que él mismo fue víctima de ese ambiente violento me estoy refiriendo a San Oscar Romero ¿hay algún salvadoreño por aquí? ¿no hay el salvador? no no ha llegado ok no ha llegado la paisana de San Oscar Romero para el que no sepa San Oscar Romero fue asesinado celebrando una misa ¿y por qué? por decir la verdad defender a los más pobres y ojo yo lo tomo como un ejemplo porque cuando tú tratas no siempre nos sale pero cuando tú tratas de vivir en el justo medio la virtud en el justo medio separarte de los extremos siempre te pegan de los dos lados por ejemplo a mí me pegan tradicionalistas conservadores y me pegan también progresistas o liberales etcétera y San Oscar Romero decía yo sé que me van a matar nada más no sé si la bala me va a llegar por la derecha o por la izquierda el cristiano no se va a los extremos no debe de irse a los extremos ahí es más cómodo porque ahí está toda la raza tiene que procurar la virtud que está en el justo medio que eso no significa ser tibio porque alguien me dice tú estás promoviendo la tibieza no no confundas la virtud como justo medio a alguien que no es ni frío ni caliente entonces dice Monseñor Romero jamás hemos predicado la violencia solamente la violencia del amor la que dejó a Cristo clavado en una cruz si hay una violencia que tenemos que tener es la violencia del amor que ya le tendríamos que quitar la palabra violencia tendríamos que llamarle la virtud tiene la misma raíz pero aquí por eso San Oscar Romero está diciendo violencia significa una fuerza pero para el mal la virtud es una fuerza para el bien entonces él está jugando le digo es una poesía está jugando con esta palabrita católicos tenemos que ser violentos sí pero la violencia del amor una pasión una fuerza por el amor la que dejó a Cristo clavado en una cruz la que se hace cada uno para vencer sus egoísmos hay que ser muy violentos para ir en contra de nosotros mismos es así y para que no haya desigualdades tan crueles en nosotros esa violencia no es la de la espalda la del odio es la violencia del amor la de la fraternidad la que quiere convertir las armas en hoces para el trabajo todo esto lo encomendamos bajo la protección de aquella que es pura y santa pero no solamente porque era inmaculada sino porque en su vida practicó el ir hacia adentro dice la sagrada escritura que era una mujer que muchas veces no entendía nada pero todo lo meditaba en el silencio en su corazón era una persona que tenía vida interior evidentemente me refiero a la santísima virgen ya le encomendamos los frutos de este momento siendo dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén pues bien les agradezco disculpen que me haya alargado y también disculpen que haya llegado tarde a mi me ha tocado la primera pero tuve unos problemas me empezó a marcarlo de la llanta y todo eso y en fin pero gracias que tuve la hermana al rescate entonces este y agarró mi lugar hermano terminamos o no sé si quiere alguna pregunta o no ya ¿tres? o sea hay tiempo para tres preguntitas